hola amigos de cuinca hoy día vamos a darle cinco cosas que tiene que tener tu jaula de cuis sí o sí vamos con la primera tu jaula de cuis tiene que tener su recolector de guano movible que se pueda sacar puede ser de madera como en este caso o también puede ser de calamina de preferencia podría ser de plástico para que se pueda lavar número 2 tu cuis digo tu jaula tiene que tener malla en la base malla de tres octavos esta cuadradita de aquí es tres octavos como lo vamos a medir miren es muy sencillo tiene que entrar por este agujerito la caquita del cuis adulto tiene que pasar para que esto para que cuando caiga la parte de abajo caiga nuestro recolector y no se junte en la parte de arriba el guano si sería muy pequeño por ejemplo aquí tengo una malla muy pequeñita no va a pasar el guano miren se queda y esto va a hacer que se junte el guano no y tampoco tiene que ser muy grande porque los deditos o las patitas de nuestros cuis se pueden meter a estos agujeros y dañarles las patitas ahí están escuchando bien obedientes nuestros cuis entonces amigos ese es el número 2 ahora vamos con el tip número 3 que es que las jaulas de nuestros cuis tienen que tener puertas bastante accesibles miren por ejemplo en este caso se tiene al frente dos puertas laterales fáciles de abrir para poner para poder poner la comida para poder poner el pasto y lo mejor para poder ver a los cuis amigos ay bebé cuidado que te caigas ya entonces para poder cogerlos más que todo para destetar los para poder venderlos entonces tiene que ser bastante accesible para el criador no es cierto entonces ese es el número 3 el número 4 es que tiene que tener bastante iluminación nuestra jaula de preferencia que no esté todo forrado de madera que haya algunas paredes por ejemplo estas de al frente o estas del costado están con malla que hacen que entre iluminación y también ventilación que es muy importante para los cuis en caso su camita esté mojada entonces es muy importante y también para poder verlos para poder ver si están bien o no ahora el número 5 amigos es que tus jaulitas tus jaulas de cuis tengan sus accesorios no por ejemplo en este caso aquí tenemos el chupón de agua para su bebida y su comerito pueden ustedes adaptarlo con lo que tengan en casa o también podemos comprar no si es que tenemos la posibilidad por ejemplo aquí tengo el comedero que está fijado con un alambre no que para que no se mueva y los cuis no echen el alimento al suelo y el bebedero también que es bastante pequeño es fácil de instalar con manguerilla y adentro ellos chupan el agua cuando tienen sed entonces accesorios son pequeños más que todo para que ellos tengan un espacio para que se puedan mover caminar ya que van a crecer entonces tienen que tener un espacio que no que no dificulte mucho su comedero sus bebederos que no sean muy grandes dentro no esos son los cinco tips amigos o las cinco cosas que tiene que tener una jaula de cuis una jaula de cuis son estructuras para crear cuis por pisos en este caso podemos ver primer piso segundo piso tercer piso hasta cuarto piso esos son el sistema por jaulas entonces para hacer un poco de memoria vamos a ir bien rápido número uno tiene que tener tu recolector de guano número 2 tiene que ser la parte de la base con malla 3 octavos para que caiga el guano número 3 tiene que tener puertas muy muy accesibles que podemos abrir y cerrar fácilmente para trabajar con nuestros cuis número 4 tiene que tener iluminación y buena ventilación de preferencia las paredes laterales con malla y número 5 tenga su bebedero y su comedero especialmente para ellos hasta pronto amigos síganos en nuestras redes sociales estamos como quinca me despido mi nombre es en el equis pasa pronto